Si te has pasado por mi canal, últimamente habrás visto que Jetpack Compose es un cambio disruptivo en la forma que teníamos de desarrollar aplicaciones en Android. Esto implica que muchas de las técnicas que utilizabas anteriormente para implementar UI han cambiado drásticamente y por tanto tienes que cambiar bastante tu modelo mental de cómo implementarlo. Así que he querido aprovechar el relanzamiento de Compose Expert, mi formación de Jetpack Compose, que ha pasado de ser una membresía anual a un pago único, una formación en la que pagas una vez y tienes acceso indefinido al contenido. He pensado en realizar dos acciones, una de las cuales te va a ayudar muchísimo a introducirte en Jetpack Compose por primera vez o incluso si ya has estado trabajando con ello, para hacerte un mejor mapa mental de cómo funcionan cada uno de los elementos y cómo aplicar Jetpack Compose de forma eficaz en tus proyectos. ¿Y por qué ahora? Pues porque tras formar a cientos de personas en Jetpack Compose me he dado cuenta de cuáles son los puntos que más ayudan, cuáles son esos lanzadores, esos triggers que te van a ayudar a dar ese paso de la forma más sencilla posible desde el sistema clásico de vistas a Jetpack Compose. ¿Y cuáles son esas dos acciones que he decidido tomar? Bueno, si ya has visto el título del vídeo ya lo sabrás, pero la primera de ellas es que el 21 de abril voy a dar una masterclass en directo donde vamos a estar viendo cuáles son los conceptos principales de Jetpack Compose, que lo diferencia del sistema clásico de vistas y vamos a hacer un ejemplo real desde cero para que veas cómo se va creando una aplicación desde cero, cuáles son los componentes más habituales que vas a utilizar en ellas, cómo se integra con el estado, incluso si nos da tiempo, cómo navegar entre pantallas sin necesidad de utilizar ni Activities ni Fragments y cómo todo esto encaja con una aplicación habitual de las de Android de toda la vida. Así que si quieres por fin dar el salto a aprender Jetpack Compose o incluso, aunque ya tengas algunos conocimientos, quieres ver cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje, quieres validar que todo lo que has aprendido hasta el momento va por el camino correcto, entonces te animo a que reserves el 21 de abril a las 6 de la tarde porque estaré aquí en directo contigo para ver todo eso, para resolver todas las dudas y para que avances de la forma más eficaz hacia el futuro del desarrollo Android. Pero no solo eso, no quiero que solo sea una masterclass al uso, quiero que también sea una celebración y para ello he preparado un sorteo que te va a encantar. He preparado una serie de regalos valorados en más de 1000 euros y vas a poder participar en todos ellos. ¿Cuáles son los regalos que te vas a encontrar? El primero y el más importante, un acceso gratuito a mi formación de Jetpack Compose valorada en 697 euros. Te podrás convertir en un auténtico o una auténtica Compose Expert pasando por esta formación avalada por cientos de desarrolladores como tú que quieren estar a la última en la vanguardia del desarrollo Android. También vamos a sortear 5 camisetas como esta que ves aquí y que te enviaremos directamente a tu casa, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Pero no solo eso, también vamos a sortear 10 stickers de edición limitada como estos, que si lo ves es plateado y que va cambiando de color con el brillo de la luz. Y otros 10 del sticker clásico que podrás pegar en tu portátil o donde quieras para sentirte un verdadero Compose Expert. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Tanto para estar en la masterclass del 21 de abril como para participar en el sorteo, lo único que tienes que hacer es ir al enlace que tienes aquí debajo, a compose.expert barra masterclass y allí dejar tu nombre y tu email para que podamos comunicarnos contigo. Además, en ese momento empezarás a participar en el sorteo. ¿Y cómo va a funcionar este sorteo? Bueno, va a ser un poco peculiar porque vas a tener más participaciones cuantas más acciones realices. Solo por apuntarte ya vas a tener 50 participaciones en el sorteo, pero puedes ir mucho más allá. Por cada persona que se apunte referida mediante tu enlace, vas a conseguir 10 participaciones más. Puedes conseguir participaciones también apuntándote a la parte gratuita de Compose Expert, a nuestro canal de Discord. Y compartiendo por las redes sociales todo lo que vayamos haciendo a lo largo de estos días. Iremos añadiendo retos a lo largo de los días y poco a poco podrás ir aumentando tus participaciones en el sorteo. Finalmente, cualquiera que haya participado puede optar a cualquiera de estos regalos, pero obviamente cuantas más participaciones tengas, mucha más probabilidad tendrás de ganar. Tendrás además un ranking donde podrás ver en qué posición te encuentras dentro de todos los participantes de este sorteo. De esta forma, además del objetivo de ganar estos regalos, tendremos también la posibilidad de viralizar esta Masterclass para que seamos muchos y la aprovechemos al máximo. Así que nada más, espero que tengas tantas ganas como yo de que llegue el día. Participa a tope en el sorteo, consigue cuantos más puntos mejor, compártelo por las redes sociales, con tus amigos, con las personas que creas que les puede interesar y que se van a apuntar a través de tu enlace de referido, que conseguirás cuando te apuntes aquí abajo en compost.expert.masterclass. Y nos vemos en el directo. ¡Un abrazo!